¿Dónde están los chabambinos? Arriba los días de más y... ¡Dicen! ¡Gromia! ¡Y de la buena compadre! ¡Ey, pa'í! Aquí mi pueblo se baila el porro De una manera muy singular Aquí mi pueblo se baila el porro De una manera muy singular ¡Ve a un paso pa' atrás! 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 ¡Y de la temoridad que mueven los diamantes! ¡Un pasito pa' atrás! ¡Un pasito pa' adelante, pasito pa' atrás! ¡Un pasito pa' atrás! ¡Moviendo la colita, moviendo la carrera! ¡Un pasito pa' atrás! ¡Ve a un paso pa' atrás! ¡Ve a un paso pa' atrás! ¡Un pasito pa' atrás! ¡Ve a un paso pa' atrás! ¡A que mi pueblo se baila el porro De una manera muy singular ¡A que mi pueblo se baila el porro De una manera muy singular! ¡Ve a un paso pa' atrás! ¡Ve a un paso pa' atrás! Un pasito para atrás Moviendo la colita, moviendo la carrera Un pasito para atrás Veníelo mamita, veníelo ahora Un pasito para atrás Y mueve la colita, mueve hasta abajo Un pasito para atrás ¡Muchas caballos viejos! 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 Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Tu corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra en la sábana Varios tiempos se encuentran El pecho se le desgarra Y no se hace caso a paseta Si no lo metes al freno Dilo para pasar Y el mejor parte Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa La herencia no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa La herencia no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan ¡Señor! Caballo de la sábana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta de un corazón Amarrado Cuando le salta la rienda Es caballo desbocado Y si una potra en la sábana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgarra Y no se hace caso a paseta Si no lo metes al freno Dilo para un pasareta ¡Judia! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Lleva desde el valle, señores de mí! ¡Viva! ¡Lleva desde el valle, señores de tipo! ¡Lleva desde el valle! ¡Hola! 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 socio 2 ¡Hola! ¡Hola! Dominao, dominao Chicoteao, chicoteao Pasos de los tambores Besamente hacia mañana Al sonar de la caña Para ganar de tus amores De manera soledad La que cruza mi cúmeda De manera bailadora que caramba Por eso me dijo mi negrita Ven a bailar Por eso me dijo mi negrita Ven a gozar Por eso me dijo mi negrita Ven a bailar Por eso me dijo mi negrita Ven a gozar Por eso me dijo mi negrita Ven a gozar La bocura está en el suelo y mamá no puede ponerla Me la llevo a la cabeza y mamá no puede ponerla La bocura está en el suelo y mamá no puede ponerla Me la llevo a la cabeza y mamá no puede ponerla Es que no puedo 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 ¡Oh mi amor! Es que no puedo ponerla Fue el lucho que me ayudó Porque me hiciste Es que no puedo ponerla Mamá no quiero con ella Es que no puedo ponerla Mamá no puedo ponerla Es que no puedo ponerla Mamá no quiero con ella Es que no puedo ponerla Mamá no puedo ponerla Se rima las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 Haga una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Lo va a hacer hasta su lugar Baila, morena, que la oscura es la oscura Bébete mi lega, tengo chiste de la oscura Porque bailando todo el ruino no le quiera Se crece cuando mueve su cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que hace 100 Esa prosa como jugo de calzana Baila como Juana la cubana Si no por la arhuana me quedo con las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Si bailas este ritmo no tienen que golpear mi anihuana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente como un músico de calzana Baila como Juana la cubana Seguimos Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana La piña madura Subete a cogerla El guarapu espeso Para que la beba 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 Y que buenos recuerdos señores Por los diamantes del valle Yo no tumbo caña Que la tumba el viento Yo no tumbo caña Que la tumba el viento Y la tumba Ijuana Con su movimiento Que la tumba Ijuana Con su movimiento Y la tumba Ijuana Con su movimiento Que la tumba Ijuana Con su movimiento Y vamos a tomarme con colada Con el sabor De los diamantes del valle Y pensaste que ya fuimos ¡Estamos de vuelta! ¡Esa! ¡Saludos con él con mi compadre! ¡Chopo Choro! Y Guadalupe Como baila en escenario La vueltita Y la vueltita Y la vueltita Vuelta 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 ¡Ella es Guadalupe! La bailadora oficial De los diamantes del valle ¡Ella es Guadalupe! A bailar y a gozar con el rito Con diamante del baile y a ti y a ti Esta es la cumbia, así y todo acabó Muchísimas gracias por los aplausos, gente linda Muy amable, muy gentil Gracias Gracias Viña Gracias Viña, Viña de Cambodromo Muchas gracias